hola Joshua ¿cómo te llamo? a ver a ver no te llamo a ver esos cuchillos llego dormir me la vean el tío vean esto no mami no mami que es que te hagamos un examen oral que es que te hagamos un examen oral que es que te hagamos un examen oral otra vez cuícate Joshua cuícate cuícate otra vez y esto se llama solo en Joshua y Emilio corta corte cortaaa y como se mata el gusarrro así no voltea la cámara voltea la cámara y ¿cómo se mate el gusano? así y así y... y.... así rh ¡Hola! 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 ¡Vamos a salir en TV de noche! Ya... ¡Corte!